El amor que te doy es el mismo que un día te di Y mi amor para siempre será solo para ti Y puedes presumir que hasta hoy sigo enamorado Porque amor para siempre curé y no te he fallado El amor es tormento si no es correspondido Y hoy vivo de ilusiones pero nunca te olvido Amor para siempre curé y no te he fallado Amor para siempre curaste tú y me has olvidado Amor para siempre curé y no te he fallado Amor para siempre curaste tú y me has olvidado El amor que te doy es el mismo que un día te di Y mi amor para siempre será solo para ti Y puedes presumir que hasta hoy sigo enamorado Porque amor para siempre curé y no te he fallado El amor es tormento si no es correspondido Y hoy vivo de ilusiones pero nunca te olvido Amor para siempre curé y no te he fallado Amor para siempre curé y no te he fallado Amor para siempre curaste tú y me has olvidado Amor para siempre curé y no te he fallado Amor para siempre curé y no te he fallado Amor para siempre curaste tú y me has olvidado Amor para siempre curé y no te he fallado Amor para siempre